Hola, hola, buenas amigos. Es un placer estar con ustedes en otro video más de El Charrúa. Estamos aquí en una de las plazas de aquí de Barcelona. Y bueno, como pueden disfrutar ustedes de todo el entorno. Es un entorno muy bonito que hay aquí en la avenida Diagonal. Bueno, aquí tenemos la caixa. Le vemos el corte inglés ahí enfrente. Hoy, para hablar de a qué edad se emancipan los jóvenes aquí en España. Bueno, es todo un tema, ¿no? La verdad que es todo un tema. La verdad que estamos mirando los datos y, bueno, aquí realmente dicen que los jóvenes, digamos, varones, el promedio es a los 31 años. 31 años. No lo pueden creer ustedes, ¿no? Pues sí, la verdad que es 31 años y 30 para las chicas, ¿no? Es unos números muy altos, la verdad, ¿no? Unos números muy altos. Y, bueno, después tenemos aquí en Europa, tenemos unos números también súper bajos, o sea, totalmente lo contrario, ¿no? Que Suecia es la que tiene el promedio de edad más bajo de Europa, ¿no? con 19 años. Sí, la verdad que con 19 años se emancipan los suecos. Y tenemos en Europa también todo lo contrario también. Vamos a cruzar la calle primero. Que no nos agarra un coche. Después tenemos también España, digamos, no es el que tiene mayor número, de mayor edad, ¿no? Sino que está Portugal. Portugal lo tenemos aquí al lado, digamos, ¿no? Y ellos, los chicos, se emancipan con 33,5 por año. En el año, ¿no? 33,5, ¿no? Se emancipan con esa edad, ¿no? Entonces, digamos que España no es el que tiene el promedio más alto, ¿no? Sino que es Portugal. Pues, bueno, esto se debe a muchas causas aquí en Europa. A muchas causas, ¿no? Una de las causas, digamos, es el nivel socioeconómico. Hay, bueno, muchos chicos que prefieren estar en la cómoda, ¿no? Seguir con sus padres para que los mantengan, ¿no? No quieren trabajar. Pero hay otros que sí que quieren trabajar y no pueden porque no tienen dónde estar, ¿no? O sea, las viviendas, ¿no? Después, si quieren salir a una vivienda, tienen que, la mayoría tienen que, bueno, coger una habitación, ¿no? Y las habitaciones ahora ya están por los 400, 500 euros. Más la comida y todo, pues, bueno, un chico tendría que ganar más de 1.000 euros, seguro, para poderse emancipar, ¿no? La verdad que es todo un tema, es todo un tema. Y, bueno, después hay otro nivel también de jóvenes que tampoco no les gusta trabajar, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, bueno, yo ya sabía, seguro, que cuando tenía, tuviese los 18 años, seguro que me iba a ir de mi casa, ¿no? Quería emanciparme. Bueno, yo lo que pasa es que vivía también en un, digamos, en un pueblo pequeño, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ahí no había mucho que hacer, pero, bueno, siempre sabía también, además, que, dado el momento, cuando cumpliera los 18 años, sabía que me iba a ir de mi casa, ¿no? Y, o sea, sea como sea. Entonces, yo creo que está todo en la mente, ¿no? Está todo en la mente de uno y programárselo y tomar decisiones y, bueno, todo también depende. Bueno, y que en el camino no te tuerzas, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Que no te desvíes del camino, de lo que te traces, ¿no? Y creo que un poco también eso está, mire qué bonitos edificios que hay aquí. Bueno, esta es la zona alta de Barcelona, ¿no? O sea, zona alta le decimos nosotros aquí a la zona, a la zona de mucho poder adquisitivo, ¿no? La verdad que es un entorno muy bonito aquí, ¿no? Estamos yendo al trabajo, como dijimos. Bueno, como estábamos hablando de los chicos, ¿no? Está todo en la mente y, claro, cada joven, cada caso es un mundo, ¿no? La verdad que es un mundo, pero bueno, sí, la verdad que si nosotros nos proponemos las cosas, las vamos a conseguir, ¿no? Es algo que todo ser humano debería de pensar y razonar, ¿no? Antes de tomar decisiones, ¿no? Sobre todo que, digamos que el ser humano, digamos el chico, el joven, esté en un entorno, digamos, familiar. Digamos que esté en un entorno familiar muy bien, ¿no? Que en su familia lo hayan tratado bien, que sea un entorno normal, digamos, ¿no? Una familia estructurada bien, ¿no? Ahora, si partimos de esa base, yo creo que el joven debe, toma decisiones buenas y no se va a equivocar, ¿no? Seguramente no se va a equivocar. Yo estoy hablando en cuanto a que no se desvíen en el sentido del tema drogas, ¿no? Y bueno, ese que es un tema muy delicado, muy delicado. Porque bueno, que aquí en Europa se vive mucho, ¿no? Y entonces, pues la verdad que ese tema está muy, muy en la boca de todo el mundo aquí, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que también en América también, ¿no? En todo el mundo prácticamente ahora. Por lo tanto, yo creo que es un tema muy, muy delicado. Y bueno, yo creo que si nos salvamos de esa, de que el joven no se vaya para el tema drogas, ¿no? Que se concentre en lo que quiere realmente, ¿no? Se puede, puede lograr, ¿no? Puede lograrse la emancipación antes, por lo menos a los 20 años, ¿no? También, claro, falta de políticas del Estado, ¿no? En ese sentido, falta de políticas de que el gobierno, o los gobiernos en general, ¿no? Miren un poquito más por la juventud, ¿no? En cuanto a darle más protagonismo para que consigan viviendas más accesibles, para que consigan trabajo más rápido y mejores, pagados también, ¿no? Creo que ahí es donde está el talón de Aquiles del tema juventud, ¿no? Por ejemplo, una de las premisas que tendría que tener el gobierno, ¿no? De las políticas sociales que tendría que aplicar sería de darle un enfoque más en el tema de empleo, ¿no? En el sentido de que decirle a las empresas, bueno, pagarás menos si contratas a un joven, ¿no? Por decirlo así, por derecho, ¿no? Si contratas a un joven vas a pagar menos de impuestos. Si... lo mismo que pasa con la vivienda también, ¿no? A hacer... darle incentivos para que los jóvenes puedan entrar en el círculo de la vivienda y cobrarles menos impuestos y... Y bueno, es una forma, ¿no? De que ellos puedan entrar en el sistema de trabajo y sistema de... O sea, en el sistema de empleo y sistema de vivienda, ¿no? A tasa, digamos, a tasa más barata para que entren a alguna hipoteca también. Bueno, hay muchas, muchas... Muchas herramientas que el gobierno puede manejar, ¿no? Y entonces, digamos que de esa manera los jóvenes puedan emanciparse más temprano, ¿no? Y no estar al cobijo de los padres, ¿no? Por comodidad o a veces por... Porque realmente no puede, ¿no? La verdad que porque... Es algo que... Que a veces por más que uno quiera, ¿no? No puede... No puede emanciparse, ¿no? Y bueno, mira, aquí estamos en otra... En otra parte de... De las calles de aquí, del barrio este de Barcelona. Es un entorno muy bonito. Bueno, muchos árboles, todo verde, digamos. Aunque por fin llovió, por fin llovió. ¿Qué es lo que necesitaba? Por fin ha llovido. Estoy mirando el reloj porque ya estoy por entrar, ¿no? Y bueno, la verdad que digamos... Ya la lluvia porque hace ya mucho, mucho que no llovía, ¿no? Ayer por fin ha llovido todo el día. Y hoy recién también me parece un poco, ¿no? Ahora ya, ¿no? Ahora ya se está... Se está... Se está... Se ha salido el sol y bueno... Y por lo menos ya nos da un respiro, ¿no? Bueno, amigos... Los voy a dejar por hoy porque ya se me hace tarde. Y bueno... Esperemos que... Que bueno, que estar muy pronto con ustedes nuevamente. Y bueno, esperemos que se suscriban al canal. No se olviden. Es totalmente gratis, ¿no? No tienen que pagar nada por suscribirse. Y es una ayuda también para nosotros, ¿no? Para incentivarnos a seguir haciendo videos. Y bueno, esperemos estar con ustedes dentro de poco. Ya que estamos siempre pensando en qué podemos... Qué polivídeos podemos hacer, ¿no? Y... Bueno... Que pasen tarde. Y... Bueno... Suscríbanse, ¿eh? No se olviden. Adiós.